Los adicionales que yo les he hecho aparte, así que a ver, que los abran. Espero que les guste y les sea de utilidad. Cordones. Estás de embarazo. Estás de embarazo. ¿Por qué eres mami? Claro. Ay, a mí también me viene bien. Ay, que ya digo, no me viene un colgante a mí. Sí, mira. No, la había tirado sin querer. ¿Sus colgantes de ustedes? Pero vamos, están un par de largos negros, mamá, que encima viven en la misma casa. ¿Se van a pelear a ver? No, porque cada uno tiene lo suyo ahí, que pongan. Me va a venir muy bien para que no me vuelvan a robar el teléfono. Y a mí igual para cuando quiero sacarse toda la cartera. Están contentas con sus regalitos adicionales y sus cadenitas, pónganselos. Que es el ojito de la suerte. Así como lo tengo yo también. Así, miren, mi ojito. Aquí. Pero esperad, faltan muchos regalos adicionales para de pendejos. Y yo tengo aquí, también, así. Y de mis hijas también, que les he regalado sus cadenitas. A ver, mira su ojito. Ahí está su ojito también. No, pero venga, que tocan mis regalos. Y su ojito también. No, que quede mío. No.